La banda y la cacheporra pueden ingresar, invitamos nuevamente a que den los pasos hacia atrás de lo contrario. Gracias a todas las personas que nos están colaborando, ¿no es? Está por ingresar la banda del Instituto Nacional. ¿Lo bailaron, va? No hay nada, no hay nada. La banda va peor todavía. La banda es la babosada. Ay, no. Me quedé literalmente atorada, gente. No, pues no, no, aquí no vamos a ver nada. Voy a ir buscando a ver si puedo encontrar. Ay, ¿cómo pasarme? Ya me vamos adentro. No, no, no. Y bueno, así se viene. Gente, me quedé atorada en el público. Y creo que no les voy a poder grabar nada porque nomás no alcanzo. Vamos ahí. Esta es la última presentación. Esta es la última presentación ya. Con esto ya cerramos el desfile. Bueno, aquí lo va a cerrar a la Plaza Cívica, pero por aquí ya se sería el último instituto que vamos a ver. La Plaza Cívica, Mbij. La Plaza Cívica, Mbij. Bienvenido. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias.